El pintor oaxaqueño Francisco Toledo protestó contra las obras de construcción del Centro de Convenciones de Oaxaca. Junto con un grupo de vecinos de la colonia Guelaguetza, el maestro Toledo se inconformó por la destrucción de una de las áreas verdes en el Cerro del Fortín. El pintor juchiteco aclaró que no está en contra del proyecto, pero consideró que puede edificarse en otra zona de la ciudad, donde no se provoque un daño ecológico. La indicación también de los vecinos, que no se ha respetado el amparo, que arbitrariamente entraron con porros a sacar a los vecinos que estaban preguntando y que estaban informándose de qué estaba pasando. Este lunes se reanudaron los trabajos de construcción, luego de que los vecinos de la zona interpusieron un amparo para suspender la obra. A través de un comunicado, el gobierno del estado informó que todos los permisos se encuentran en regla, por lo que se continuará con la construcción del Centro de Convenciones. En tanto, Francisco Toledo y los vecinos del lugar iniciaron la recaudación de firmas para solicitar la cancelación de la obra. Para Diario Marca, Rubén Cruz.